Antes de pausa, quiero sobrevolar el dron, mire acá, ¿Quién se está volando todo el bosque aquí en esta zona? En esta zona, esto es a la salida de Valle de Ángeles. Ya habíamos denunciado esto, ya lo habíamos denunciado antes de que se metiera maquinaria y equipo. Estamos hablando de escasez de agua en la capital, pero son tan malos los que dan permisos y los han dado a esta gente que está... Mire, ellos tienen un permiso, dicen. Esto es a la salida de Valle de Ángeles. Dicen que ahí van a construir una ciudad, más de mil casas, más de mil casas los constructores de vivienda. Y de que son los mismos que tienen viviendas allá en el otro sector, hacia... ¿Cómo se llama allá? Las hadas, las... El anillo periférico, por el sector del sauce. El sauce. Dicen que... Mire qué desastre ese, Cecia. Ese es un atentado contra la naturaleza. Mire qué desastre. Ellos no tienen la culpa. Sí, los abrazados son los que tienen la culpa. Que les dan permisos. O ellos también. El caballo o los caballos que otorgaron estos permisos. No, ellos también. Ellos conocen. Ellos conocen. Le están haciendo un gran daño a la capital de la República con estos proyectos habitacionales. Claro, mire. Mire cómo están botando los cerros. Sí, los pobladores de la zona aseguran estar sumamente preocupados. Este es un proyecto habitacional en la Tigra. Así es. Que es abastecimiento de agua para la capital de la República. Mire cómo es. Mire, hombre. Son unos bárbaros. Son unos bárbaros. ¿Cuántos incendios nos hemos informado en sectores ahí? Ahí le metían fuego. Ahí le metían fuego siempre, todos los años. Porque ya tenía la intención de quererse quedar con ese predio. Había algo siempre detrás de los incendios. ¡Horror, compañero Zahid! ¡Horror, Zahid! Este es un daño fuerte que se le está haciendo a la capital de la República. Insisto, ¿por qué no comenzar a construir más proyectos de viviendas no horizontales y no verticales? Modernizarnos. Modernizarnos. Que ya hay algunos proyectos acá. Ya hay algunos proyectos acá. Este proyecto ya pareciera que nadie lo detiene. Tenemos detalles. El presidente de la Junta de Agua, Manuel Amador, ha manifestado estar preocupado por la construcción de una residencial en la zona del Parque Nacional Mitigra. Amador aseguró que la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Ambiente otorgaron el permiso para la construcción de este proyecto, obviando la licencia del Instituto de Conservación Forestal, que no permitía llevar a cabo la obra por las consecuencias graves que esto mismo le puede causar a la cuenca del Picacho. Todas estas colonias que se alimentan del Picacho, que son alrededor del 30% de las colonias de Tegucigalpa, se van a quedar sin agua debido a la deforestación de más de 900 manzanas de tierra. Mira, mira el dron, todo lo que va sobrevolando. Ahí hay maquinaria. Son unos bárbaros, unos pícaros, presos que deberían de estar todos esos. Ahora, hay que invertir. Sí, pero no destruir. Hay que invertir. No a costa de dejar a unas 30 colonias capitalinas sin agua. Valle de Ángeles, este, bueno, estás a la salida aquí de Tegucigalpa. No, y el daño que nos causa a todos. ¿Usted sabe dónde es eso? Exactamente, la salida hacia Santa Lucía. Pero mire, de ahí están entrando para el latillo, para el sector del latillo, mire. ¿Y sabes qué es lo que pasa con estos proyectos habitacionales? Que inician en una parte y luego van en otra, en otra y se van a comer la tigra de repente. Y me imagino que nadie lo detiene porque es un proyecto que no es vivienda para gente de escasos recursos económicos. No, eso no es una vivienda social. No, ahí son para residenciales, pero mamos, de viviendas. De lujo, sí, para personas de una buena, de buen estatus. Porque realmente el sector es privilegiado. El sector es privilegiado. El clima que se vive ahí. Sí, pero ¿qué clima va a haber ahí con la deforestación que están haciendo? Todavía hay, pero con esta grosería que están haciendo van a haber graves consecuencias. O sea, imagínense que aproximadamente el 30% de las colonias de Tegucigalpa se van a quedar sin agua debido a la deforestación de más de 900 manzanas. ¿No habrá pensado en esto? Porque esas viviendas no las van a construir allá a Marateca, no las van a construir allá a la salida del sur. Bien adelante, pues, allá por, ¿cómo se llama? Ahí hay proyectos en la salida del sur. Manantial. La gente fue hasta allá. Por Santa Ana. Por el sector de Santa Ana. Sí, hombre, sí, 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 Tegucigalpa debe de crecer, pero hacia los extremos. ¿Por qué no las van a hacer allá por Monte Redondo? Hay un montón de solares baldíos aquí. O allá por Monte Redondo, a la salida de Olancho. Para salir Olancho hay grandes extensiones de tierra. Sí. También se han construido proyectos internacionales. Todo el mundo quiere encaramarse solo aquí en el centro de Tegucigalpa. Porque una casa ya no le va a costar lo mismo. ¿Por qué? Fíjense el estatus. No, claro que no. Es un negocio. Vivir en la capital es un negocio. O sea, ¿quién puede comprar una casa en la capital y más en esa zona? Pero son sinvergüenzas porque le estuvieron metiendo fuego en las temporadas de verano a estas zonas para ir acelerando lo que ya tenían planificado. Aquí hay grandes tiburones. Bueno, ¿y aquí por qué? Aquí hay grandes delincuentes. Que investiguen a las personas que dieron el permiso de la alcaldía municipal, de la Secretaría de Mi Ambiente, quienes deberían de cuidar el ambiente. Mire, mire. Esa es una pequeña muestra del dron de HCH del gran de Barajuste Ambiental que están haciendo en ese sector. Pero a nadie le importa. A nadie le importa. Y esas viviendas no van a ser baratas. No, es un proyecto residencial. Van a ser similares al costo del sauce. Sí. Mencióneme todas las colonias ahí que usted conoce. El sauce, las uvas, el sector. ¿Ah? Los hidalgos. Los hidalgos. Es que como ya no caben en los hidalgos, andan buscando otras áreas de seguro. Hombre, demasiado. Después no digan... Bueno, ¿hay necesidad de vivienda en Tegucigalpa? Sí hay. Y muchas. Y muchas. Pero yo insisto, los proyectos... Fíjate que el otro día me tocó ir a recoger a un pastor que vino desde los Estados Unidos. Yo no sabía. Los voy a recoger para invitarlo a almorzar. Y me fui aquí a unos proyectos de ecovivienda. Que quedan aquí en el... En el sector del anillo periférico. En el sector del anillo periférico. Óigame, la gente ya se está acostumbrando. Me encontré un amigo y vos aquí vivís. Sí, dice. Yo aquí vivo, dice. Estoy pagando mi apartamento. Aquí hay apartamentos de dos y de tres... Habitaciones. Habitaciones. Con todas las comodidades, porque tienen piscina, parque, área verde, para que los niños y familia puedan disfrutar. Y así deben de haber apartamentos aún todavía más cómodos. La capital debe de crecer hacia proyectos de vivienda no verticales, no horizontales, sino verticales. Pero realmente, ¿verdad? ¿Ves que van a construir estas casas? Mira toda la destrucción. Porque se sabe que aquí es un negocio redondo. Mira, aquí dice Galdámez, el secretario de Mi Ambiente, José Antonio Galdámez, indicó que la zona donde se está realizando este proyecto habitacional, se está realizando en una zona privada. Ajá. Cuando se hace una solicitud para construcción, siempre se analiza si esta no va a tener un impacto ambiental. ¿Usted cree que no va a tener impacto ambiental eso? Y ahí ya está, pues. Ahí ya está. Sí, bueno, mire lo que pasó con toda la zona del Sauce, todo lo de allá. Sí. Ahí construyeron buenas viviendas, pero ahí, ahí, y siguen construyendo, siguen volándose los cerros. Hay necesidad de vivienda, pero digo yo... Sí, pero no hay que destruir el ambiente y menos viendo la situación en la que estamos, la sequía, la falta de lluvia. Ahora, es una buena pregunta lo que dice Galdámez, pero si alguien es dueño del bien. Sí, supuestamente es una zona privada, pero... Hay regulaciones, ¿verdad? ¿Cómo compró una zona privada? Una zona, es un bien, o sea, se me hace difícil entender cómo compró... Una área que debe ser protegida. Protegida. Sí. ¿Cómo?